Buen inicio de semana para el IBEX 35, que ha repuntado un 1,14% este lunes hasta 8.711 puntos, lo que supone un nuevo máximo anual en precios de cierre. El selectivo español también ha marcado, aunque por la mínima, un nuevo máximo anual intradía en 8.741 puntos, impulsado por valores como Meliag Hotel, Seindra, pero sobre todo por Santander y BVA, que se han beneficiado de un repunte en el rendimiento del bono español a 10 años. Para las próximas jornadas, los inversores estarán atentos a la temporada de resultados empresariales en España, que comienza este martes con Enagas y seguirá el jueves con Bank Inter y también el jueves habrá reunión de tipos del Banco Central Europeo. Por análisis técnico, los analistas de Bolsamanía esperan que el selectivo pueda buscar a corto plazo la resistencia de los 9.000 puntos.